Hola, soy Velasco y yo Frank García. Como ya sabéis, en el torre no hay descanso. Hay desafío y el nuestro es meterla en el medio campo y el primero en hacerlo va a ser Fernando. ¿Has visto, Frank? Así se hace. Aún así me quedarían dos tiros más. A ver qué tal. Nosotros lo hemos intentado sin bote, pero recordad que podéis meterla como queráis. Eso sí, el bote es traicionero y tendréis tres intentos. ¡Aceptas el desafío! Hola, soy Iván Martín, de Juvenidad de Fuenlabrada y acepto el reto de Velasco y Frank García de meter gol desde el centro del campo. Nos vemos en el torre. Hola, soy Roberto, portero del Miraflor y acepto el reto de Velasco y Frank García de meter gol desde el centro del campo. Nos vemos en el torre. Hola, soy Jordán, de Juvenidad de Fuenlabrada y acepto el reto de Velasco y Frank García de meter gol desde el centro del campo. Nos vemos en el torre. Hola, soy Josoyas del Carranquen y acepto el desafío de Velasco y Frank García del gol desde el medio campo. Nos vemos en el torre. Nos vemos en el torre. Hola, soy Sergio, jugador de Juvenidad de Fuenlabrada y acepto el reto de Velasco y Frank García de meter gol desde el centro del campo. Nos vemos en el torre. Hola, soy Alejandro González Plana, de Moraleja del Medio, acepto el reto de García y Velasco y nos vemos en el torre en el torre.